Hola, muy buenas bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de El Palenque. Esta semana estamos inmersos en la Semana de la Movilidad, de la Energía y el Clima, una semana que se hace al mismo tiempo que la Semana de la Movilidad Europea. Tiene el objetivo de promover una ciudad más sostenible y habitable, que aborde al mismo tiempo la emergencia climática, los cambios que tenemos que hacer en cómo nos desplazamos y reducir también las emisiones de gases de efecto invernadero. Desde la Unión Europea se colabora con las ciudades y las regiones para desarrollar una política de movilidad urbana sostenible, que incluya un sistema de transporte público eficiente y una buena conectividad en todo el país, todos los países. La intención es mejorar la calidad de vida de las ciudades y también promover soluciones de movilidad activa, como hacer los desplazamientos a pie o en bicicleta. También garantizar una nueva accesibilidad para los residentes y los que se desplazan a la ciudad para trabajar. Pero también hoy vamos a hablar de clima. Hoy, en esta Semana de la Movilidad, se suma la semana que no se pudo celebrar, la Semana del Clima, también de la Energía, y hay que recordar algunos datos. La temperatura media ha aumentado un 1,1 grado centígrado desde la época preindustrial. Según la Organización Meteorológica Mundial, el periodo desde 2015 a 2020 puede que haya sido el más cálido registrado hasta el momento. Además, la tasa de subida del nivel del mar ha ascendido a 5 milímetros al año desde el 2014 hasta el 2019. Movilidad y clima, la verdad es que van unidos inseparablemente, muy ligados a la energía. Desde Greenpeace, por ejemplo, insisten en que la revolución energética está en manos de la ciudadanía y que ese es el camino. La revolución energética, bueno, pues con energías renovables, se conseguirá paliar así de esa manera los efectos del cambio climático y lograr una eficiencia energética que generará puestos de trabajo y reducirá los costes de electricidad. Todo esto, según Greenpeace, y nosotros aquí hoy vamos a continuar hablando, a debatir, a desarrollar esta cuestión dentro, como decimos, de la semana de la programación especial que llevamos en Onda Cádiz para esta semana de la movilidad, la energía y el clima, con las siguientes invitadas. En primer lugar, presentamos aquí a mi izquierda a Nieves Rodríguez, representante de Friday for Future en Cádiz. Hola, bienvenida. Buenas. Bueno, cambio climático, movilidad y energía, muy relacionado todo, ¿verdad? Obviamente. Por así decirlo, la contaminación que estamos viviendo mata muchísima gente hoy en día. Y la contaminación está muy relacionada tanto con la movilidad, el cómo nos estamos transportando actualmente, con la energía con la que, gracias a eso, nos podemos transportar. Perfecto. Vamos a presentar también ahora al siguiente invitado, al segundo de nuestros invitados, Francisco Sánchez de la Flor, profesor de Ingeniería de la Universidad de Cádiz. Bienvenido, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Hay que decir que Francisco es la persona que dirige el proyecto que se está financiando a través de la Universidad de Cádiz, de fondos de la Unión Europea, y colaboración también con el Ayuntamiento de Cádiz, de la creación de un edificio inteligente, que ya hablaremos de lo que es un edificio inteligente, en la calle Doctor Marañón, una reforma integral que se pretende y pretende adaptar el edificio para aprovechar al máximo, ¿no? Y hacerlo eficiente energéticamente hablando. Claro, ahí el objetivo principal es que el edificio tenga un consumo casi nulo. De hecho, como va a tener una instalación fotovoltaica, podrá llegar a ser, podrá producir más en determinados momentos de lo que se está consumiendo, pero sin renunciar, y eso es lo importante, sin renunciar a la calidad y al confort de sus habitantes. Perfecto, pues continuamos y presentamos a la tercera de las invitadas en el día de hoy en el Palenque, Gemma Gómez, portavoz de la Mesa de la Transipor, la Transición Energética de Cádiz. Bienvenida también. Encantada de estar aquí con vosotros. Volvemos a decir lo mismo, objetivos que habéis presentado muchos de ellos, proyectos que se están llevando a cabo, que se han llevado a cabo en la capital a través de la Mesa de Transición Energética, propuestas ciudadanas, propuestas de distintos colectivos y que poco a poco, no es fácil, me imagino, ponerlos en marcha, pero que poco a poco se están llevando a cabo. No es fácil, pero bueno, partimos de la base de que en la Mesa de Transición Energética queremos el empoderamiento ciudadano, que la ciudadanía se implique en todo este cambio climático que estamos viviendo y que está en nuestras manos el hacer algo. No solo podemos dejarlo en manos de instituciones, sino que desde la base tenemos una misión importante y bueno, nosotros pues lo estamos intentando divulgar, ¿no?, aquí en Cádiz. Un programa, con ya presentadas y presentado el invitado, pues un programa que hemos decidido llamar el reto del futuro. Hablamos de energía, de movilidad, de cambio climático, también de un cambio de modelo, de estructura social, y vamos a debatirlo. Vamos a ir poco a poco y yo creo que ya es momento para hablar. Es la Semana de la Movilidad, es verdad que se ha sumado este año por circunstancia de la pandemia, también la Semana de la Energía y el Clima que no se pudo celebrar en la primavera pasada, pero hablamos de movilidad. ¿Qué retos pensáis? Y vamos también a llevarlo mucho a la capital, a la ciudad, que pisamos y donde nos movemos día a día. ¿Qué retos se plantean? Y eso te lo lanzo en primer lugar a la Mesa de Transición Energética, Gemma. ¿Qué retos se plantean de movilidad ahora mismo en el presente en Cádiz? Bueno, pues yo creo que la base fundamental es transitar hacia una movilidad más sostenible basada en las energías renovables. Efectivamente, el coche eléctrico, la bicicleta, el patinete, pues todo eso se tiene que ir implementando y más en una ciudad como Cádiz, que por suerte gozamos de una orografía bastante plana y las distancias no son especialmente muy largas. Y en ese sentido, pues, retos, pues, ya lo decía, ¿no? Lo que es la base, pues, la que trabajamos en la Mesa de Transición, que es empoderar a la gente, ¿no? Formar a la gente, que la gente sea consciente de la importancia que tiene el desarrollar esa movilidad sostenible en la ciudad para que después, bueno, pues cuando haya esos debates, ¿no?, que se producen, que si no hay aparcamiento, que si el carril bici, cómo lo usamos, primero, pues, eso, para conocer cómo se utiliza esa nueva movilidad que se está implantando y después, pues, para concienciar y saber el por qué tenemos que dejar de usar tanto el coche en la medida de las posibilidades porque el objetivo básico de todo esto y ya el lazo con el tema del cambio climático y de la energía, el clima y tal, es reducir al máximo el consumo en general, en todos los aspectos de nuestra vida y ahora que estamos hablando, pues, en la movilidad también. Nieves, habla de participación ciudadana, concretamente, el movimiento Friday for Future, bueno, que crea originalmente Greta Thunberg, ¿no?, es parte de eso, ¿no?, es parte también de, sobre todo, los jóvenes que os ponéis en pie frente a una situación, yo creo que a lo mejor, fíjate que, yo creo que nos consideramos todos jóvenes en esta mesa, unos más que otros, unas más que otras, pero la verdad es que el futuro se plantea aparentemente complejo, complicado, más lo vais a vivir vosotros y vosotras. Sí, sí, totalmente, pero al final lo que ha dicho Gema tiene todo, es totalmente cierto, por así decirlo, nosotros tenemos que acostumbrarnos a utilizar medios más sostenibles y a lo mejor muchas veces no somos capaces de poder hacerlo o al menos yo que vengo a otra ciudad directamente no puedo ir en bicicleta porque el carro de bici no se respeta o cosas así, sin embargo, aquí en Cádiz estoy viendo a mucha gente en bicicleta y es como, guau, yo quiero esto también en mi ciudad y supongo que eso pasará durante mucho tiempo y al menos aquí pues está bastante bien que se pueda hacer. En el tema de participación, Nieves, por ejemplo, yo no sé si estáis vosotros también en la mesa de transición energética como habéis llegado más tarde también, o sea, es un movimiento que se ha creado después de crear la mesa de transición energética, ¿qué participación hay? ¿Cuál es el espacio que tiene cada colectivo, cada persona que participa? En el caso vuestro, ¿cuál es el que tenéis vosotros? Nosotros funcionamos por asambleas, más o menos intentamos anunciar las asambleas por redes sociales o por WhatsApp y lo que intentamos hacer es animar a que todo el mundo venga, todo el mundo pueda participar y lo que nosotros decimos es que absolutamente todos los votos que tenemos cuentan tan bien, por así decirlo, ahora mismo que estamos volviendo a funcionar viene mucha gente nueva y a lo mejor no sabe bien cómo funcionamos y entonces siempre hay alguien que se lo explica y más o menos estamos bastante contentas porque se está animando bastante gente y pues eso, entonces es algo como muy positivo porque la gente se está empezando a concienciar y entonces que se empieza a concienciar siempre es positivo, vaya. Francisco habla de sostenibilidad yo creo que a través de la ingeniería que se puede aportar que puede ayudarnos la ingeniería tienes el ejemplo del edificio de Gregorio Marañón del proyecto para este cambio de modelo bueno para el cambio de modelo la ingeniería o en general tendríamos que decir la ciencia primero y después la técnica que es la aplicación de la ciencia lo que tiene que dar es herramientas a la gente para que puedan poner eso en práctica pero el caso es que hoy en día y eso es lo que nos tenemos que dar cuenta y me alegro mucho de compartir la mesa con ellas y con lo que están diciendo lo comparto totalmente porque hoy en día las herramientas ya en gran medida ya existen lo que tenemos es que darnos cuenta de que están a nuestra disposición que la solución para todos estos problemas que estamos de lo que estamos hablando ya disponemos de ellas y la solución no la tenemos que dar nosotros nosotros lo que vamos a hacer es comentarla lo que estamos aquí en la mesa porque la solución los que nos están escuchando tienen ya la solución en su poder ellos ya pueden pueden ponerlo en marcha y con iniciativas como la que ellas llevan pues por supuesto ¿de qué hablas los ciudadanos y las ciudadanas? las personas que nos están viendo tienen posibilidad de hacerlo no estamos hablando de grandes empresas ni de los políticos decisiones políticas por supuesto que no o sea la por supuesto evidentemente las decisiones políticas igual que la técnica las decisiones políticas lo que tienen es que favorecer que eso ocurra ¿vale? por ejemplo es una decisión política a lo mejor el que haya carriles bici pero también viene de una demanda ciudadana o sea la gente lo está demandando la gente está demandando que existan esos carriles bici luego efectivamente todos tenemos que trabajar al unísono ¿no? todos tenemos que ir juntos de la mano y entre todos resolverse y la ingeniería por ejemplo o las técnicas en general pues lo que tienen es que dar las herramientas ¿vale? si después más adelante al menos hablamos por ejemplo y cómo reducir por ejemplo el impacto de los edificios ¿vale? cómo reducir la energía que consumen los edificios bueno pues con soluciones probablemente que vienen de ingeniería pero son los ciudadanos los que la tienen que poner como por ejemplo además decimos una instalación fotovoltaica o mejorando la calidad térmica del edificio etcétera etcétera tampoco tendría mucho sentido poner un carril bici que nadie lo usara tampoco por supuesto que todo el mundo siga usando el coche para todo lo bueno que yo creo que vamos a sacar cosas buenas por ejemplo de la situación en la que estamos viviendo ahora mismo ¿vale? lo bueno es que nos damos cuenta que si la gente con muy poco que se le empuje cambia cambia su comportamiento hasta ahora andábamos por la derecha o por la izquierda indistintamente ahora tú entras en casi en cualquier edificio y aunque no esté marcada ya mucho está marcada pero aunque no esté marcada la flecha de por donde tú tienes que ir ya tú te vas por la derecha otro por la izquierda ¿vale? o no sé si decías como viene de otra ciudad no sé si por ejemplo de alguna ciudad con metro ¿vale? no hay más que ir a Madrid o a alguna ciudad grande para darse uno cuenta de que la gente sube las escaleras va a las escaleras pegadita a la derecha y solo los que somos de fuera de ciudades donde no teníamos esa costumbre pues nos pegábamos al lado equivocado ¿no? o sea que la gente está dispuesta a cambiar sus costumbres Hablabas de una de las herramientas que tenemos en Cádiz del carril bici ¿no? tú apuntabas y dices bueno de nada sirve tener un carril bici si no se usa claro el hecho de haber construido ya el carril bici implica que por parte de las instituciones que son las que verdaderamente tienen el poder de comunicar y de tal se hagan campañas de concienciación ¿no? y de uso y faciliten también el hecho de utilizar ese carril bici tenemos una ordenanza de movilidad tenemos tenemos también un servicio de alquiler de bicicletas que se va a implementar tenemos campañas también de concienciación muévete en bici un hashtag que hay por ahí en las redes sociales y todo eso parte y surge como bien apuntaba Fernando y como bien decía Nieves de la participación ciudadana ¿no? de los colectivos que nos reunimos que además es muy bonito que sumemos sinergias Friday for Future lleva prácticamente un curso participando dentro de la mesa y después que sumemos también con la asamblea ciclista que con la asociación La Zancada que todo el mundo plantee sus propuestas las pongan en común de alguna manera las trasladen a las instituciones públicas que son las responsables de que todo eso se traduzca y se ponga en marcha y es lo que te digo todo eso tiene que implementar por ejemplo ahora que es lo que que se está demandando pues prácticamente si se incrementa el uso de la bicicleta ¿qué necesitamos? necesitamos más tiendas de bicicleta necesitamos más talleres que arreglen esas bicicletas necesitamos formación hay mucha gente que no sabe utilizar la bicicleta pues de todo eso desde las organizaciones lo estamos pidiendo lo estamos demandando y ahora por ejemplo en esta semana de la movilidad pues como bien sabes en esa programación pues se incluyen todo ese tipo de actividades de historias que poco a poco se irán implantando más en la ciudad y cada vez pues tendremos una red ciclista mucho más abundante y cada vez la gente se animará más la gente se tiene que implicar eso es lo fundamental ¿qué diferencia ves tú Nieves que eres la menos vieja de la mesa eres la más joven de la mesa ¿qué diferencia hay generacional? por ejemplo del movimiento Friday for Future que es un movimiento bastante de una edad bastante baja bastante joven a nivel de instituto casi diría yo casi ni siquiera de universidad pero tocando tocando ahí el nivel de instituto con las generaciones mayores las generaciones de vuestros hermanos y hermanas mayores de las familias ¿qué choques ves tú y diferencias de planteamiento y de modelo social? No sé a lo mejor es que nosotros siempre funcionamos siempre intentamos invitar a todo el mundo aunque los otros movimientos también pero nosotros algo que defendemos mucho es que solamente los jóvenes podemos mover a los jóvenes por así decirlo muchas veces intentamos se intentan hacer convocatorias mayores se intentan avisar en los institutos o algo así pero muchas veces las personas de los institutos ven a una persona un poco más mayor o algo así y nos implican tanto como si ven a otra persona que dices tú me saca dos años o a una persona de su mismo instituto y es lo que muchas veces intentamos nosotros llegar a las personas de nuestros propios centros el año pasado mucha gente de Friday iba a dar charlas a sus propios compañeros y entonces así llaman más la atención a la gente y yo creo que ese es el truco de por qué Friday más o menos está funcionando también en otro sitio Hablamos de movilidad lo básico que hemos dicho cómo están entrelazados los tres temas tanto la movilidad como la energía como el clima y las consecuencias en el clima de un modelo de movilidad que usa un tipo de energía y que provoca pues algo en el algunas consecuencias climáticas contaminación entre otras cuestiones pero qué es lo que puede hacer por ejemplo y a nivel institucional a nivel de transporte público no solo el carril bici y demás a nivel de transporte público y qué hay que hacer en Cádiz o qué lo que hablamos al principio queda pendiente en movilidad por hacer en Cádiz ahora mismo Gemma Pues bueno está claro que la sociedad está demandando que se que se incluya ya en la red de transporte público los transportes híbridos o que usen este tipo de energías renovables y ya no solo en la ciudad sino también enlazando con toda la bahía estamos tenemos una muy deficiente red de transporte público Nieves ya lo decía y la verdad que ahí tenemos que hacer un trabajo importante de incentivar de insistir en que por ejemplo el claro ejemplo es el tranvía el tranvía llevamos muchísimos años esperándolo y es un claro ejemplo de transporte más sostenible y ya dentro de la ciudad concretamente hablábamos del transporte público pero también un poco lo que decíamos la concienciación de la reducción del uso del transporte privado es decir estamos mal acostumbrados vamos a llamarlo así por la inercia por la historia por no vamos a hacer aquí un análisis histórico de por qué tenemos esa necesidad de coger el coche pues si yo vivo en el centro en la caleta pues voy a coger mi coche para ir a comprar a un supermercado a zona franca a lo mejor hay que plantearse otro tipo de forma de comprar o a lo mejor habría que plantearse acercar esas compras más al centro pero bueno en definitiva es un poco concienciarse en ese sentido yo siempre el tema del aparcamiento es muy controvertido y claro estamos acostumbrados en Cádiz a querer aparcar en la puerta de nuestra casa pero es que por ejemplo si tú viajas al extranjero yo me he encontrado en el caso de Milán que Milán no tiene acceso al centro y lo que tiene es unas grandes bolsas de aparcamiento en la periferia donde tú dejas tu vehículo y ahí ya coges tu red de metro de autobuses prácticamente pasa lo mismo en todas las ciudades grandes en Madrid también por el estilo pues yo creo que esa concienciación no hemos tenido esa necesidad pero poco a poco tiene que ir implantándose me surgen las preguntas hablas de Milán la periferia la periferia de Cádiz sería hacer bolsas de aparcamiento en el océano o la bahía claro pero se podría adaptar pregunto bolsas de aparcamiento en la zona franca sitios que estén vacíos y poner un sistema te pregunto porque haciendo el traslado de lo que dices de Milán a las posibilidades de Cádiz pero aún así no nos centremos en vamos a habilitar bolsas de aparcamiento que también porque evidentemente hay casos particulares sino en por ejemplo el car sharing en esta semana de la movilidad también se va a hablar del car sharing que es lo que es el compartir un coche compartido o sea no tiene lógica que cuatro personas que viven en San Fernando todas las mañanas que van a las ocho de la mañana a Cádiz a trabajar cojan cada uno su coche tiene más sentido planificar o hacer una app o una red de contactos en la que esas cuatro personas que coinciden en horario se puedan ir en ese coche es ahí donde tenemos que transitar y donde tenemos que concienciarnos y es más laborioso o sea no es fácil por eso no se ha puesto en marcha antes es más fácil incentivar compras tu coche y tú te mueves fácilmente pero es que verdaderamente no nos queda otra o sea ya no es cuestión ni siquiera de economía que también puedes plantear pues mira me voy a ahorrar unos aurillos porque no comparto mi coche sino ya es simplemente porque es que tenemos que reducir las emisiones sí o sí porque nos están avisando el planeta básicamente Francisco hablamos también ahora de energía decimos semanas de la movilidad de la energía y el clima proyectos como el que estás llevando a cabo en la calle Gregorio y Marañón en la finca de Gregorio y Marañón como proyecto te planteo es un modelo a seguir pero claro una cosa es tener el dinero una financiación de la unión europea para hacerlo a través del departamento del equipo de la universidad de Cádiz que lidera pero otra cosa es después cambiar todo el modelo del parque inmobiliario de la ciudad y adaptarlo ahí es donde quizá a lo mejor existe más problemas o a lo mejor no sí claro efectivamente el problema está qué pasa cuando no existe esa financiación es la pregunta principal lo que nosotros intentamos demostrar con este tipo de proyectos y no solamente nosotros igual que este hay muchas otras iniciativas en otras ciudades y por toda Europa lo que Europa cuando te da una ayuda de este tipo lo que pretende es que tú pongas como yo decía antes pongas tecnologías que ya existen ahora mismo Europa para otro tipo de cosas pues al menos estamos buscando nuevas tecnologías pero lo que están diciendo es ya existen tecnologías demuestra que se puede ese es el mensaje que te dice Europa demuestra que se puede con lo que hoy en día existe y claro en ese demuestra que se puede también te dicen a un precio competitivo demuestra que se puede a un precio que después la iniciativa privada lo pueda lo pueda hacer también entonces eso es lo que estamos haciendo al ser una experiencia piloto pues evidentemente es más cara por ser la primera y por eso ellos te dan la ayuda para que tú lo hagas después nosotros con lo que estamos haciendo y ya estamos y al estar trabajando con el ayuntamiento de Cádiz que ha dado un paso adelante para ha creído en nosotros para implantar esta ayuda este sistema que estamos haciendo pues a ellos les estamos ya demostrando que se puede después lo que tendremos que demostrar es que se puede replicar que tú ahora lo puedes hacer en otros en otros edificios ¿y eso que parte de la iniciativa privada o de la iniciativa pública? de iniciativa pública siempre siempre va a ser necesario siempre va a ser necesario que todo lo que sea más o menos nuevo tenga un cierto apoyo económico todas las cosas que sean nuevas van a necesitar mayor o menor apoyo económico en la iniciativa pública pero a medida que las medidas que los sistemas que tú estás implementando van madurando poco a poco cada vez podrá ir más hacia la iniciativa privada y sea la iniciativa privada la que se lance y vea que le es rentable después volveremos volveremos a hablar de energía y adaptación energética a las viviendas pero para cerrar esta primera parte mira ya se nos está yendo un poco el tiempo Nieves hablamos de energía hablamos de cambio climático podemos decir y hago de abogado el diablo yo mi papel aquí es poner sobre la mesa que movimientos como el Friday for Future pueden ir en contra de muchos intereses económicos hablamos de energía y de un cambio de modelo también un cambio de negocio ¿cómo gestionáis eso? ¿cómo lo digerís? Dentro del movimiento tenemos también nuestra discapacidad y nosotros muchas veces lo que decimos es que siempre y cuando sea mejor para el planeta y sobre todo mejor para las personas porque al final lo que está pasando al planeta está afectando a muchísima gente y como no cambiemos las cosas nos va a afectar también a nosotros en primer plano siempre y cuando sea como que menos malo ya vamos a intentar apoyarlo eso no quiere decir que lo que nosotros queramos sea llegar a otra cosa también muchas de las mismas empresas son las mismas que invierten en renovables también es decir que tiene las dos vías en paralelo con lo cual la están viendo venir a lo mejor quizás el cambio sí y además muchas veces está lo que nosotros llamamos el greenwashing que muchas veces una empresa intenta parecer como más renovable o más eco-friendly simplemente hay que ver muchos paquetes en los supermercados que los ponen color cartón pero tú tocas y es plástico pues más o menos lo mismo es como ¿para qué me estás poniendo el plástico como que parezca cartón? porque quieres engañar a la gente porque por otra cosa o porque se vende más al parecer más eco-friendly ahora que por así decirlo más gente se está concienciando entonces nosotros tenemos bien claro que estamos en contra de ese tipo de iniciativas que estamos viendo muchas veces pero pero eso no quita que si vemos que se están haciendo las cosas bien y eso estemos apoyando y siempre y cuando eso sea como un primer paso para después tener otras medidas más ambiciosas no lo vemos mal bueno pues interesante las aportaciones que están haciendo las personas invitadas al programa de hoy del Palenque pero tenemos que hacer un alto en el camino a mitad de camino nos vamos a publicidad un pequeño descanso y seguiremos volvemos en unos minutos hablando de clima y también de negacionismo bueno ahora volvemos enseguida continuamos en el Palenque de esta semana esta semana semana de la movilidad del clima y de la energía en Cádiz pero también semana de la movilidad en la Unión Europea vamos a hablar hemos hablado ya de movilidad de energía vamos a continuar un poquito más hablando de energía para pasar después al clima como decimos todo interrelacionado estamos hablando de compartir coches claro porque ustedes se creen que cuando vamos a publicidad aquí nos callamos y ni nos hablamos ni nos miramos no continuamos con el debate y ha surgido un debate que me parecería interesante también tenerlo en público y es lo de cómo compartir los coches hablabais también del car sharing de cómo lo hacéis organizáis en la universidad nosotros por así decirlo los universitarios intentamos hacer un grupo de whatsapp todos juntos y entonces ahí decimos ey ey alguien me puede llevar a la facultad de Jerez a tal día a tal hora y entonces normalmente siempre hay alguien disponible o que tiene un hueco en el coche o te dice bueno yo voy una hora antes pero te puedo llevar si quieres y entonces lo que le estaba diciendo a Gemma es que si los universitarios se pueden organizar de esa forma yo creo que también cualquier tipo de personal lo puede hacer hay cuestiones y se me ocurre también eso en organización interna pero plataformas que ya están planteadas tipo Blablacar que es también un transporte colectivo pero claro chocamos vuelve a chocar con el modelo clásico a lo mejor a las empresas autocares no le hace mucha gracia Gemma por ejemplo se decir claro el que tiene el negocio a lo mejor otro negocio que le roba parte del negocio es complicado choques de interés pero eso forma parte yo creo que de ser empresario y de estar en el mercado siempre hay que reinventarse o sea tú no puedes vender un coche a gasolina toda la vida y mientras los demás están ya empezando a vender el eléctrico sino que tú te vas adaptando pues adáptate un poquito al mercado básicamente esa es la ley del mercado adáptate o morirás entonces yo creo que en ese sentido no creo que sea tanto una amenaza como una oportunidad no sé a lo mejor a alguna empresa a esta se le ocurre un servicio de ese tipo bueno de hecho ya tenemos en Cádiz una que prácticamente ya lo hace de motos eléctricas yo creo que ese es el ejemplo claro aunque de manera privada en este caso nosotros defendemos un poco más la autoorganización entre colectivo entre ciudadanos entre personas cercanas pero bueno también es otra alternativa tiene que haber de todo Francisco yo no sé si usted entre el profesorado de la universidad también os quedáis para ir al campus en coches compartidos o eso todavía no ha llegado a esos niveles eso todavía no ha llegado yo creo que ahí está la brecha generacional que hablábamos antes no bueno pero claro por supuesto la idea la idea buenísima la idea buenísima de compartir por ejemplo el vehículo claro para ir al campus hoy en día además en este año este próximo curso en el que en el que además los horarios van a ser un poquito más extraño con más motivos va a venir muy bien a los alumnos a todo lo que pueda y los profesores también porque no pues compartir el vehículo para ir al campus hablamos también de clima hablamos de quiero volver al edificio inteligente porque me parece interesantísimo que estés aquí como coordinador del proyecto como director del proyecto un edificio inteligente no se crean ustedes que es un edificio domotizado ojo no es el que te saluda y te da las buenas tardes te sube la que a lo mejor también se le puede meter y yo que sé y con la nevera te hace la compra cosas como esas que hemos visto que están que están ahí pero ¿de qué estamos hablando? de definir lo que es un edificio inteligente y el proyecto en el que está llevando a cabo que sea inteligente la inteligencia está en que al usuario le dé lo que necesita al menor coste esa es la inteligencia no en que tome decisiones por el usuario que es lo que se podría entender como domótica que eso efectivamente es otra cosa al usuario le tiene que dar lo que necesita ¿qué es lo que necesita? pues por ejemplo necesita iluminación iluminación no significa luz eléctrica necesita ver aquí si tuviéramos la oportunidad claro aquí no porque esto es un estudio pero en la vivienda de alguien si tú tienes la posibilidad de tienes una luz fuera muy buena una luz natural que puedas aprovechar tú no necesitabas la luz eléctrica tú necesitabas luz puede ser natural ¿por qué no? o por ejemplo tú necesitas en verano no pasar calor bueno pues si el edificio es capaz de conseguir que tú no pases calor pues aumentando la ventilación o utilizando técnicas un poquitín más tampoco que sean novedosas pero un poquitín más extrañas en la aplicación típica de los edificios que por ejemplo una de las que usamos ahí que es el enfriamiento evaporativo cuando el agua se evapora absorbe calor y enfría el aire que está alrededor lo sabemos porque lo vemos en las terrazas de verano ¿no? en muchos bares bueno pues si eso mismo se hace en un edificio ¿vale? en una zona en un sitio donde no vaya a molestar a los usuarios y encima le está dando le está dando unas condiciones de confort ¿vale? o sea esa es la inteligencia que le dé al usuario lo que necesita sin suponerle un mayor coste se ha perdido y sigo contigo un momentito porque se ha perdido conforme ha pasado el tiempo la inteligencia en la arquitectura te plantea una situación vas por el centro un día de calor casco histórico construcción antigua siglo XVII XVIII entras en la casa puerta y cambia la temperatura los edificios modernos a lo mejor están de una manera más pragmática en serie construido no ocurre eso en su gran mayoría eso es ingeniería también claro claro lamentablemente cuando hay que tener mucho cuidado con la técnica con las soluciones fáciles la solución fácil ¿qué es? y eso es lo que yo propongo que se haga que se evite en la medida de lo posible la solución fácil ¿qué sería? tú tienes calor lo fácil sería poner el aire acondicionado inmediatamente ya tienes frío esa es la solución fácil pero desde luego la cara desde el punto de vista energético y desde el punto de vista medioambiental y clima ¿vale? entonces bueno ¿qué pasa? pues que son sistemas baratos como ya sabemos ¿vale? es un sistema que comprarlo es barato lo que no sabe es la hipoteca que después te estás te estás llevando encima ¿vale? pero comprar el sistema es barato por lo tanto tal vez el consumismo tal vez el modo de vida que llevamos pues nos ha llevado a que vayamos a la solución inmediata ¿vale? y eso efectivamente ¿cuánto más? pues cuanto más nuevo es el edificio ¿vale? las nuevas construcciones no se conciben un nuevo edificio si no viene con la preinstalación del aire acondicionado ¿pero por qué? ¿y por qué no mejor un nuevo edificio que esté hecho de forma que no la necesite que se puede hacer? y es lo que estáis haciendo y es lo que intentamos hacer habla de necesitar luz y no electricidad se me ocurre el proyecto que se ha llevado a cabo de las claraboyas del complejo deportivo ciudad de Cádiz efectivamente en Cádiz pues se ha iniciado un proceso de implantación de energías renovables a través de placas fotovoltaicas gracias a la a la colaboración de Eléctrica de Cádiz que ha tenido a bien incorporar ese servicio en la empresa impulsado pues entre otras cosas también por por la mesa dentro también del plan del Ayuntamiento de Cádiz y efectivamente es que se parte de una base tan lógica como que en Cádiz tenemos luz prácticamente casi los 365 días del año porque no aprovecharlo y de esa manera pues también se ha conseguido un ahorro energético y de las cuentas del gasto de las cuentas municipales que también es muy importante a la vez que se está proyectando hacia la ciudadanía que poner placas fotovoltaicas en la ciudad es posible y que además es importante porque estamos eliminando además las emisiones de CO2 un porcentaje también importante ha empezado por los edificios municipales pero desde ya desde hace prácticamente un año si no mal recuerdo ya lo podemos hacer también las personas las comunidades de vecinos las personas de manera individual y bueno yo creo que poco a poco se está implementando y se están teniendo ya los primeros edificios en Cádiz particulares en los que ya tienen esas placas solares de autoconsumo muy importante también el autoconsumo compartido porque muchas veces no sabemos muy bien si claro es que yo vivo en un edificio y yo como voy a instalar placas si a mí no me va a dejar la comunidad si no tengo espacio si en Cádiz no hay terreno estamos acostumbrados a ver esas planicias en las carreteras pero no es que existe el autoconsumo compartido que es algo tan simple como lo que ya se está haciendo precisamente lo que ya se ha hecho en Ciudad de Cádiz la policía local y en las subestaciones de Eléctrica de Cádiz que es colocar unas placas solares que te sirven para ahorrar el consumo por ejemplo de los servicios comunes de un edificio o incluso si tienes suficiente espacio pues te puede cubrir una gran parte de esa factura eléctrica que tú tienes y eso pues Eléctrica de Cádiz la verdad es que lo hace bastante bien porque te hace un estudio pormenorizado y concreto de la situación de tu edificio y después dirán bueno pues es que sale muy caro eso no es rentable bueno hablamos lo mismo de lo que hablábamos antes del tema del coche ya no es solo una cuestión económica sino una cuestión de necesidad imperiosa de que tenemos que apostar por eso sí o sí pero es que no sale tan caro la gente todavía no conoce y también retomo el tema de la importancia de la formación no conoce que no es tan caro es decir nos presentó Eléctrica de Cádiz que también participa en la mesa un edificio ya aquí en la ciudad en la que la participación de cada vecino que colaboraba con esas placas fotovoltaicas era la que quería es decir a mí nada más que me interesa del 100% de la electricidad que generan esas placas me interesa nada más que participar en un 10% porque esa es mi segunda vivienda y yo nada más que voy para las vacaciones o para fines de semana entonces yo no puedo invertir mucho dinero pues esa persona concretamente según las características concretas que no recuerdo 200 euros perfectamente después hay otro vecino pues yo necesito más porque yo vivo ahí y además tengo un consumo más elevado porque somos muchas personas y tal pues yo me quedo con el 25% pues ya aporta más o sea que encima se adapta un poco a tus necesidades y a tu economía y eso lo tenemos en Cádiz y poco a poco se tendrá que ir conociendo pues movilidad energía y bueno también su consecuencia los modelos actuales la consecuencia el clima el cambio climático Nieves el cambio climático no vamos a hablar ahora de si es verdad o no es verdad que eso lo vamos a hablar luego pero bueno eso lo tenemos reservado para el final pero vamos tarde el movimiento vuestro nace pero los objetivos no se están cumpliendo según los plazos establecidos para nosotros ya vamos tarde pero que estemos yendo tarde no quiere decir que no tengamos que hacerlo nosotros decimos hay que hacerlo cuanto antes mejor podemos evitar que afecte a muchas más personas y se dañe mucho más el planeta mejor actuar ahora que dentro de yo que sé de 20 años cuando probablemente no estemos aquí entonces es eso que aunque estemos llegando tarde mejor actuar ahora que más tarde todavía ¿qué influye el proyecto que influye en el diseño de una vivienda inteligente el entorno climático me imagino que el diseño en Cádiz no será el mismo que en San Sebastián por ejemplo bueno y hay una cosa muy interesante que es que al edificio le influye como estás diciendo claro evidentemente es algo que es obvio al edificio le influye la ciudad en la que está su entorno pero es que también pasa al revés es que también pasa al revés o sea al edificio le influye la ciudad pero es que el edificio afecta también a la ciudad ¿vale? hay un ejemplo súper claro que es si hay una unidad condensada una unidad exterior de aire acondicionado en la calle a una altura donde por ejemplo pasa la gente ¿vale? en verano recibes el aire caliente de ese sitio ¿vale? claro lo estás recibiendo ahí lo percibes lo notas que eso está ocurriendo porque está a una altura donde tú pero eso te puedes imaginar que ocurre en todo sitio incluso en alturas donde tú no estás estás calentando o sea los edificios también generan el clima ¿vale? generan un clima en la ciudad un clima desfavorable cuando pasa esto cuando por ejemplo hay un consumo elevado debido al edificio y también el tráfico que hablábamos antes ¿vale? o sea que y a eso a eso por ejemplo lo que se llama ¿vale? lo digo para que ya la gente empiece ya a buscar después tú nos decías que tenemos que recomendemos cosas para que la gente ya empiece a buscar y se entere a eso se le llama el efecto de isla de calor por ejemplo se le llama ¿vale? en nuestra ciudad en Cádiz tenemos suerte por todo ¿vale? yo creo que es que en muy pocos sitios esto se ve fuera de Cádiz ¿no? para que la gente venga para acá a disfrutar de Cádiz en Cádiz todo lo que tenemos yo creo que está que está muy bien pero tenemos que cuidarlo y tenemos que intentar que así siga siendo para nuestros hijos y los que vengan ¿no? pero tenemos suerte también y decía por lo que decía ahora pues porque al ser una ciudad pequeña y con muchos vientos ¿vale? pues entonces claro el efecto del edificio sobre el clima es menor que si por ejemplo habláramos de Madrid o de Sevilla o de Madrid ciudades ya muy grandes ¿vale? en la que el edificio puede generar en el centro de Madrid ¿vale? la densidad urbana puede hacer que dentro de Madrid haya 3-4 grados más que en la periferia en Cádiz eso no lo observamos por lo que digo en Sevilla es muy claro también en Sevilla también se mide claramente conforme te acercas al centro ¿no? lo que Sevilla la ciudad en mi tesis por ejemplo doctora pues me dedicaba por pasearme una de las cosas a pasearme por Sevilla por el centro de Sevilla con un termómetro de Carraca ¿no? que es lo que van así girando y a medir cómo dentro en el centro de Sevilla los barrios más históricos más del centro de Sevilla pues se tiene efectivamente 2-3 grados más que en el exterior ¿vale? con lo cual es algo preocupante porque entonces ya es una pescadilla que se muerde la cola ¿os dais cuenta? porque ya hace más calor ah pues entonces tengo que encender más tiempo el aire acondicionado pero es que el aire acondicionado me genera que fuera tenga más calor y el vecino tenga que poner también el aire acondicionado ¿lo veis? con lo cual al final la única forma de romper ese círculo vicioso es pues intentar que el edificio esté auto acondicionado Emma hablaba Francisco de que Cádiz a lo mejor está un poco por las condiciones en las que se encuentra el viento el mar quieras que no mitiga un poco más la la como afecta esas cuestiones ¿no? pero de todas formas hemos hablado antes que se ha aumentado un 1,1% un 1,1 grado centígrado la temperatura a nivel mundial desde la época preindustrial ¿qué puede provocar eso? deshielo ¿qué puede provocar el deshielo? subida del nivel del mar que según está registrado la subida desde el 2014 al 2019 son 5 milímetros al año estamos en el mar no sé si es el mejor momento para montar un negocio a pie de playa no sé me imagino que eso también el clima todo lo que estamos hablando repercute y volvemos a lo mismo no solo es por salud que sí que es lo primordial pero a la sociedad y a la economía y colateralmente también bueno afecta absolutamente de manera mundial prácticamente estamos hablando de que cada vez estamos viendo estamos ya notando palpando que los fenómenos meteorológicos y medioambientales son cada vez mayores más frecuentes y con mayor impacto en la sociedad donde vivimos y bueno eso es un claro ejemplo entiendo yo de que ese cambio climático está ahí y tenemos que afrontarlo de alguna manera bueno y se está afrontando ¿de qué manera? pues bueno como decía Nieve vamos mal vamos tarde pero hay que ir pues sí hay que ir de hecho esta semana se está debatiendo se ha debatido en el Congreso de los Diputados la tramitación ¿no? de la nueva ley de cambio climático y transición energética que si bien han tenido allí la intervención de varios expertos en la materia y todos coinciden en que es insuficiente es mejor que no tener ninguna ¿no? y que no afrontarla entonces ahí se ha solicitado y se ha pedido que es lo que hacemos también desde la mesa y desde los colectivos sociales que trabajamos en estas materias es más valentía y más arrojo por parte de de las instituciones que producen pues sí tienen que tomar unas decisiones impopulares pero a largo plazo fundamentales ¿no? y bueno pues me vuelvo a referir fíjate que tengo yo una hoy con el tema del aparcamiento ni la implementación del carril bici es una medida impopular pero que a largo plazo va a dar sus resultados y nos lo vamos a ver a lo mejor no lo vemos nosotros los que estamos aquí pero dentro de muchos años esperemos que sí y que esas medidas se vayan incrementando de hecho desde la ciudadanía también se están formando muchos grupos de presión que están exigiendo ya a las administraciones a que se impliquen y que cumplan concretamente las asociaciones ecologistas llevan décadas ya dando la voz de alarma y ahora por ejemplo pues están también denunciando y forzando a que se cumplan los acuerdos de París para la reducción de emisiones que está muy bien que se debatan que tengamos una cumbre hace un año del clima y que se ponga sobre la mesa en la situación que estamos viviendo pero es que no estamos cumpliendo con lo que ya hemos acordado y además lo hemos acordado entre todas bueno yo creo que por ahí tiene que los tiros la presión social tiene también que dar sus efectos y ya las instituciones no pueden mirar para otro lado antes de la pandemia y esto antes y cerrando y además esta parte si lo pido que se haga un poco como brevemente para pasar al siguiente tema y no dejarlo atrás antes de la pandemia el cambio climático era quizás el principal problema que estaba sobre la mesa social a nivel internacional ahora es la COVID-19 ¿tú crees que se ha quedado aparcado el tema del cambio climático? Lo hemos pensado mucho pero nosotros creemos que si las instituciones han sabido actuar para la crisis de la COVID también van a saber actuar con la crisis climática lo que pasa es que la tienen que poner en el centro y darle mayor importancia y sobre todo que tengan en cuenta las personas que nos afecta también ¿Tiene que venir una desgracia otro tifón otro maremoto otro lo que sea para que se vuelva a poner sobre la mesa la cuestión climática? Yo creo que no que no hace falta yo creo que esas cosas llegarán van a pasar pero no hace falta para que la gente tome acción hay que animarles de alguna u otra forma pero esto creo que lo comentaba antes esto lo que nos está demostrando es que la gente cuando quiere cambiar su comportamiento lo hace necesitan un motivo pero somos capaces de cambiar nuestro comportamiento así que somos capaces también de cambiarlo por en pro del beneficio del clima y de ahorro energético etcétera de pararnos de reflexionar en la mesa de transición durante el confinamiento pues tuvimos algunas reuniones en telemáticas y nos dedicábamos a eso a reflexionar un poco cómo nos estaba afectando esta pandemia y bueno y qué influía eso en lo que estábamos trabajando y al final yo creo que está todo relacionado al fin y al cabo decía yo que esto es algo mundial por lo que decía hay fenómenos atmosféricos más graves mayores hay sequías hay fuego esto influye antes pensábamos en la ecología como el pobre panda que se va a extinguir pero es que ahora lo que estamos viendo son sequías importantes cada vez menos el aire como se regenera con el tema este del confinamiento y eso que provoca que no tengamos comida que no podamos la agricultura y eso nos afecta ya directamente ¿Qué piensas cuando alguien te dice que lo del cambio climático es mentira? Muchas cosas para empezar que no que parece que no vive aquí porque el cambio climático la crisis climática la estamos viviendo ya absolutamente todas las personas unas más y otras menos pero a todas nos afecta entonces es como no sé por ejemplo simplemente aquí en Cádiz muchas veces hay que rellenar las playas con arena porque la arena se va y pues las corrientes marinas y las corrientes marinas están cambiando constantemente entonces una razón y yo que sé así podría numerar muchísimas inundaciones incendios ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay detrás de esa corriente negacionista? que hay que decir que los miembros de esta mesa no creo que haya ningún negacionista por el perfil que habéis desarrollado durante el debate pero ¿qué puede haber detrás de esa corriente? Yo creo que sobre todo el miedo el miedo a que eso sea realmente verdad y cuando tenemos miedo como que nos cerramos entonces por eso mismo ese miedo lo tenemos que controlar tenemos que aceptar la situación y tenemos que cambiar al respecto de si podemos cambiar mejor hacerlo ya entonces eso nosotros nos podemos a pensar yo creo que todas tenemos miedo a lo que pueda pasarnos pero eso no quita a que nosotras no queramos actuar Francisco ¿Qué hay detrás? No, no sé qué habrá detrás porque no soy sociólogo Yo he pensado que lo llega a decir y ya cerramos y luego nos vamos no, yo no no sé qué es lo que habrá ahora yo creo que es la excusa perfecta que encuentra el que no quiere hacer nada ¿vale? yo creo que es eso yo creo que que es no, aquí yo no tengo la solución así que o no quiero ponerlo no quiero hacer nada por solucionarlo así que yo creo que eso no es más que una excusa Gemma brevemente yo lo tengo muy claro yo creo que detrás lo que hay es un sistema capitalista imperante en el mundo global que basado en la explotación de recursos para el crecimiento exponencial en la economía y en ese sentido pues hay que repensar ese sistema y hablamos más de sostenibilidad y de bueno de vamos a terminar tenemos que terminar ya pero antes como cada palenque vamos a escuchar las recomendaciones de las invitadas y del invitado que nos traen hoy Nieves en tu caso ¿qué recomendación haces a la audiencia que nos está viendo? yo tenía pensado una película se llama Octia y cuéntate un poquito la diseña o algo así rapidito pero muy rápido muy rápido pues nada va de una niña que tiene una cerda gigante ya está y por así decirlo los problemas que ya se encuentra es que le quieren quitarla a la cerda porque como es gigante dice no esto es mucha carne si hacemos que críe y por así decirlo se puede conseguir mucha carne y entonces vaya va de eso de como ella lucha para que no le quiten a las verduras Francisco rápidamente la recomendación voy a hacer dos muy rápidas una una que es la que tenía que pensaba deciros era hay un programa muy bueno que se llama un documental se llama Construcciones Ecológicas muy interesante muy interesante de viviendas cosas que pueden hacer la gente muchas de ellas y la otra ha surgido como estábamos hablando y todo el mundo muy joven menos parece que yo pues entonces voy a decir bueno pues entonces voy a poner algo que a mí me impactó en mi infancia y que y que yo creo que al final para salvar el planeta lo primero que tiene que hacer es amarlo ¿vale? y a mí me impactó mucho la serie de El hombre en la tierra de Feli Rodríguez de la Fuente Gemma la recomendación que haces Venga pues yo también voy a hacer dos recomendaciones la primera de ellas es que descubran a Yayo Herrero que es una activista ecofeminista una de las investigadoras más influyentes ahora mismo en el panorama actual de precisamente de todo esto que estamos hablando que además te lo explico de manera muy sencilla y muy bien y concretamente ahora va a estrenar una sección en el programa Carne Cruda así que no os lo perdáis y la segunda que no me podía saltar es animar a toda la gente a que se una participe nos conozca y venga a la mesa de transición energética que nos reunimos los martes cada dos martes el martes que viene nos vamos a reunir se pueden poner en contacto con nosotros en las redes sociales nuestra página web transicionenergetica.es transicionenergetica.es nuestro correo total que lo que queremos es pues eso invitar a la gente a que se sume a que participe a que se forme a que compartamos vivencias y bueno y ahí queda la invitación Gemma Gómez portavoz de la mesa por la transición energética de Cádiz muchas gracias por estar aquí Francisco Sánchez de la Flor profesor de la Universidad de Cádiz de Ingeniería muchas gracias por estar aquí y también Aníbal Rodríguez portavoz representante del Friday for Future en Cádiz gracias por estar aquí también en el Palenque de hoy gracias y nosotros cerramos le citamos a ustedes la semana que viene esta semana como hemos dicho Palenque debate sobre movilidad energía y clima el reto del futuro es de lo que hemos hablado la semana que viene en el Palenque un nuevo tema hasta la semana que viene adiós